Secretario General José Miguel Insulza, señor Presidente del Consejo Permanente, Embajador Neil Parsan, señor Presidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, señora Directora del Programa Latinoamericano del Wilson Center, Cynthia Aronson, señores y señoras representantes permanentes y alternos, señores y señoras observadores y observadoras permanentes, amigos todos, les damos la más cordial bienvenida a la Organización de los Estados Americanos a esta Casa de las Américas acá en Washington. Agradecemos la participación de todos y todas ustedes en esta Cátedra de las Américas, la sexagésima Cátedra de las Américas titulada Gobernabilidad Democrática OEA 2005-2015, que nos sirve de perfecto marco para la presentación de la publicación del mismo nombre, escrita por el Secretario General José Miguel Insulza, como una síntesis de su gestión de 10 años frente a la Secretaría General de la OEA. Saludamos muy especialmente a la Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú, que su contribución hace posible la celebración de estas Cátedras de las Américas. Y asimismo agradecemos de forma muy particular el apoyo que la Universidad San Martín de Porres nos prestó para la publicación de este libro. Por cierto, copias de libros se encontrarán a disposición de todos y todas ustedes al finalizar el evento en una mesa que hemos habilitado a la salida. Hacemos también extensivo un saludo a todas aquellas personas que nos siguen vía internet y al público que está presente acá. Les recordamos que este evento lo desarrollamos en inglés y en español, así que si necesitan aparatos de interpretación los pueden obtener atrás del salón. El primer párrafo del libro en su prólogo reza, ya hablo comillas, abro comillas, ha pasado una década desde que José Miguel Insulza asumió como Secretario General de la OEA y no cabe duda que la región tiene mucho que agradecerle por la labor cumplida, cierro comillas. Pues precisamente esta publicación es un recuento de lo medular de esa labor cumplida por su administración, de la que me siento muy honrado haber sido parte, señor Secretario General, y le agradezco por su confianza. Es tanto una síntesis como una reflexión que explica no sólo los cambios de la OEA en esta década, sino también y sobre todo responde a una pregunta que es muy importante, de cómo ello habilita a la organización para continuar su camino. Conforme al programa tendremos primero la presentación del libro por parte del Secretario General y luego será comentada por nuestros invitados, Michael Shifter, presidente del diálogo interamericano, y Cynthia Aronson, directora del programa latinoamericano del Wilson Center, dos personas que, como todos sabemos, conocen muy bien a la región y también conocen muy bien a la organización y les agradezco por acompañarnos el día de hoy. Seguidas de estos comentarios de nuestros dos invitados, tendremos un espacio para preguntas para el Secretario General. Y sin más, quisiera ofrecerle la palabra al Secretario General, José Miguel Insulza. Muchas gracias, Assistant Secretary General Albert Randin, señores embajadores, representantes permanentes, estimadas amigas y amigos. Yo quiero empezar por los agradecimientos. Primero agradezco la posibilidad que me da una vez más la Universidad San Martín de Porres de usar esta cátedra para hacer algunos comentarios al borde de la partida. También agradezco a esa universidad la impresión del libro que ustedes tienen en sus manos en español. A Patricia Genasi y del Departamento de Comunicaciones, que en tiempo récord hizo la impresión en inglés, que no la teníamos todavía. Mis agradecimientos a Michael Schifter, a Cynthia Anson, que dirigen lo que a mi juicio son los dos principales centros que hoy día hablan sobre las relaciones interamericanas en esta ciudad. Y también, por cierto, un agradecimiento muy sincero a mis queridos amigos, el presidente de Chile, del ex presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz Tagle, y el ex presidente de Brasil, Lula da Silva, por el prólogo muy generoso que hicieron a este texto. Yo he llamado a este libro un balance. Es un balance de las principales cosas que se hicieron en esta institución. Esta institución única en las Américas en la que he estado durante diez años. Es única la OEA porque no solamente es un espacio de diálogo, sino también por sus programas. Y yo debo confesarles que inicialmente yo pensé hacer una simple publicación llamada Diez Programas, porque quería que se viera aquello de la OEA que desgraciadamente no se ve lo suficiente, que no es solamente cuando hay alguna discusión importante sobre algún problema o alguna crisis en algún país, sino lo mucho que hace esta organización en su trabajo cotidiano y lo mucho que desarrolla la gente que trabaja aquí. Y la verdad es que algunos títulos del libro, que ustedes verán ahí cuando lo tengan en sus manos, como por ejemplo uno que se llama 105 Observaciones Electorales, otro que se llama 10.000 Facilitadores Judiciales, otro Sobre Desminado y Destrucción de Armas, son títulos del original. Esos iban a ser algunos de los diez programas. El problema es que eran tantos los programas que competían que quedarnos en una cantidad mínima o en una cantidad tan pequeña no pareció suficiente. Además, los primeros, algunos comentarios de algunos amigos como Álvaro Oriones, que estuvo en esto desde el principio, me hicieron ver la necesidad de rescatar, al comenzar, cuál era la visión en torno a la cual estaban hechos todos estos programas, a qué lógica en conjunto obedecían. Y de eso surge este texto que efectivamente empieza retomando la percepción que hemos tenido de la OEA a lo largo de estos diez años. Esta no es entonces, sin embargo, una cuenta completa. Aquí están todas las cosas que la OEA hace, pero debo señalar que en ellas se revelan, incluso más allá de una voluntad inicial, aquellas cosas que yo creo que la OEA debería seguir haciendo. La responsabilidad fundamental del libro, su orientación y la redacción final me corresponde. En su texto, sin embargo, están las contribuciones de todo el personal directivo de la Secretaría General, que como responsable de sus respectivas áreas contribuyó con los datos y también con las redacciones de muchos capítulos. Algunos de ellos van a encontrar en realidad, sin modificaciones, algunos textos que ellos propusieron. La idea fundamental que atraviesa este texto es la necesidad de la adecuación de la Organización de Estados Americanos a las grandes transformaciones que han sufrido las naciones de nuestro hemisferio en las últimas décadas y la posibilidad de la OEA de adaptarse a ellas. Si la OEA, para dolor de los nostálgicos, no hace lo que hacía antes, es porque el mundo y las Américas han cambiado de manera muy definitiva. Muchas de estas transformaciones han afectado directamente a nuestra región, alterando las relaciones de poder hemiférico. Se describen en este libro, entonces, en su introducción, lo que yo creo son los principales cambios económicos, políticos y sociales de la última década. Década que, a mi juicio, ha sido muy excepcional. Y nuestra conclusión es simple. No hay espacio para una gran política. Los tiempos de la Alianza para el Progreso, del Buen Vecino, de formulaciones macro, para una región siempre dispuesta a aceptarlas, ya han pasado. Pero sí hay espacio, y muy importante, para una agenda común. Pero esa agenda común no puede ser declarada unilateralmente, sino que debe ser formulada y realizada en común. Y aquí la mejor cita es precisamente la del presidente Obama en la cumbre de Trinidad y Tobago, recién asumido, hace 100 días, y estaba en el cargo, en que dijo, La consigna de que en la OEA somos todos iguales tiene hoy una vigencia mucho mayor que en ninguna otra década. Pero esta agenda común requiere también tomar en cuenta los nuevos desafíos comunes, que no son los mismos de antes. Estos desafíos comunes se dan en todos los planos. En lo político, la democracia ya ha dejado de ser, como era al comienzo, cuando comenzaba la OEA, una aspiración. Se redactaba que en cada declaración de las conferencias panamericanas o de la Asamblea General después, se proclamaba que la democracia era una aspiración común. Claro, no podía ser otra cosa que una aspiración común, porque ciertamente muchos de los que se sentaban ahí no gobernaban democráticamente. Hoy día nosotros decimos en nuestra Carta Democrática Interamericana que la democracia es un derecho de los pueblos. Y la obligación de su gobierno es darle esa democracia. Y la obligación, por cierto, fundamental de la OEA es trabajar dentro del marco de sus atribuciones para que ello ocurra. En el tema del desarrollo, subsisten, por cierto, los bolsones de pobreza que todavía afectan al 25% de la población de nuestra región. Y cuando digo a nuestra región, es de todo el hemisferio, ¿no? No solamente de la parte sur. Las lecciones de la última década y el comienzo del actual, sin embargo, muestran que la necesidad de cuidar el crecimiento y ocuparse sustantivamente de la desigualdad, que es una lacra en todos los planos. En materia de seguridad, ya no estamos dedicados como originalmente a la seguridad externa. El TIAR todavía existe, pero ya no... En realidad no... No tiene demasiada importancia en nuestra acción como países. Pero sí existe el gran problema del narcotráfico, del crimen organizado, del ciberdelito, las altas tasas de homicidio. En materia de derechos humanos, hay una mucho mayor exigencia en la amplitud y vigencia de esos derechos. Todavía tenemos que lidiar mejor con los llamados derechos humanos de segunda generación o derechos colectivos. Pero al mismo tiempo, aquí el tema del deseo de los países de que efectivamente existe igualdad entre nosotros nos sigue planteando una exigencia. Y la peor amenaza al sistema, que es un sistema sólido y fuerte, es que no todos los países participan plenamente en él. La OEA está en condiciones, creo yo, de hacer los cambios, y los está haciendo precisamente para enfrentar estas modificaciones. Porque como lo he dicho ya en documentos anteriores, no lo repetiré aquí, lo ha demostrado otras veces. Adaptándose precisamente a los cambios que hubieron en materia de desarrollo, en materia de política, en materia de derechos humanos, para enfrentar nuevas realidades. Para poner solo un ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos solo adquirió un carácter ejecutivo cuando lo obligaron a ello las violaciones de derechos humanos de las dictaduras de América del Sur y los problemas graves de derechos humanos que surgían de las guerras civiles de América Central. Por lo tanto, tenemos la capacidad de adaptación, no deberíamos por qué tenerla esta vez, decía yo. ¿Con qué instrumentos? Sin embargo, los instrumentos cambian. Y yo, que he hecho, creo que he señalado varias veces que nuestra opción debería ser por la inclusión, por el diálogo y por la cooperación. Y no por la exclusión ni por las sanciones o imposiciones. No es que no existan momentos en que sea necesario aplicar medidas colectivas, pero el costo es alto y se ha revelado poco útil. Por lo tanto, el uso de nuestros instrumentos debería ser excepcional, debería ser breve. Lo que le da legitimidad a nuestra defensa de la democracia y hace posible la vigencia de la Carta Democrática Interamericana en estos tiempos no es agitarla a cada rato, sino agotar todos los caminos de diálogo posible y buscar consensos efectivos entre nosotros porque de lo contrario la acción carece de todo sentido. Frente a esta realidad yo definí a la organización y la vuelvo a citar eso en el libro hace ya varios algunos algún par de años como una organización inclusiva de países soberanos diversos y legitimados por la democracia que actúan sobre la misma agenda hemisférica en plena igualdad esa es la exigencia de la OEA del siglo XXI muy lejana de lo que nos demandaba aquella que nos impuso la Guerra Fría. Es mi convicción que en ese marco la OEA tiene ciertamente un destino importante. Hay una agenda hemisférica muy fundamental, hay temas que no son comprensibles si no son hemisféricos la migración es uno de ellos nosotros hemos incluido el tema de la migración en la agenda de la organización porque consideramos que no se puede hablar de migración sin considerar al conjunto del hemisferio si mal que mal más del 80% de los latinoamericanos y caribeños que migran más yo diría un número mayor aún vienen a Estados Unidos y a Canadá no van a ninguna otra parte y por consiguiente entender la migración como un tema sectorial no tiene ningún sentido como no tiene ningún sentido también por desgracia entender el tema del narcotráfico así lo demostró nuestro informe sobre 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 el problema del narcotráfico el problema de las drogas al señalar como este era un tema que nos afectaba a todos este es el único continente en el cual todas las cosas negativas todos los pasos negativos que ocurren con las drogas ocurren dentro del hemisferio desde su sembrado o su cultivo cuando son productos naturales hasta su consumo final en las ciudades del norte o cualquier otra de nuestra región hay otros temas que son hemisféricos también digo yo no porque no pudieran teóricamente ser tratados en otro marco sino porque hay un consenso general de que aquí se pueden tratar bien y se tratan bien no hay una competencia real a nuestro sistema de derechos humanos pretender crearla francamente relativamente ilusorio y lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema que tenemos fortalecer su convención fortalecer sus instituciones la comisión y la corte y no pretender reemplazarlo por sistemas que no tendrían credibilidad cuando hay una elección en algún país van muchas instituciones o van muchas instituciones respetables a observar esa elección pero ciertamente el veredicto de esta organización la competencia técnica de esta organización es tal que no se podría pensar en realidad en una sustitución de ella y así sucesivamente existen temas que son propiamente temas hemisféricos y en los cuales la OEA está perfectamente cómoda y trabajando no es la única institución del continente no, no es la única institución del continente nosotros no queremos enfrentarnos con ellas con otras yo creo que he dicho muchas veces que la comunidad de Estados de América Latina y del Caribe cumple un papel fundamental que esta organización no cumple no ha cumplido nunca que es representar al conjunto al conjunto de las naciones de América ante el mundo eso no lo puede hacer la organización de Estados Americanos hay países que pertenecen a otras alianzas algunos que son miembros de la organización del tratado del Atlántico Norte y otras que no otras que tienen una visión de los temas desde el sur es mucho más realista tener un diálogo entre la Unión Europea y la CELAC que tener un diálogo entre la Unión Europea y la OEA sobre temas políticos francamente hay otras organizaciones que corresponden también a la realidad de nuestro hemisferio que es un hemisferio de regiones ciertamente todos nuestros países tienen agenda común pero hay hay regiones dentro de la organización hay una región del sur hay una región del Centroamérica hay una región del Caribe hay una región también de Norteamérica y es importante que entre ellas existan diálogos y exista acción nada de eso es contradictorio lo único que puede dividirnos probablemente son las diferencias ideológicas que a veces resurgen entre nosotros y que impiden que estas instituciones funcionen en armonía armonía para enfrentar digo yo los grandes problemas que hoy día que hoy día tenemos ya no son los mismos de antes ya lo he dicho en el caso de la economía hoy nuestro gran problema en la economía es el crecimiento en este momento en América Latina es el crecimiento fue en el marco de un crecimiento económico importante la década pasada que resolvimos algunos problemas sociales importantes de nuestra región no nos equivoquemos no nos engañemos entre nosotros los temas de distribución del ingreso son atendidos mucho y los de pobreza son atendidos mucho mejor en países que crecen que crecen y que tienen posibilidades por lo tanto y recursos para realizar esa distribución por consiguiente el tema del crecimiento es un tema central y el tema del crecimiento de la década pasada nos provoca una situación nueva más de 80 millones de latinoamericanos y caribeños salieron de la pobreza en la década anterior hoy día no tienen la misma necesidad y los mismos problemas de antes pero esta región sigue siendo la región más desigual del mundo desigual no solo desde el punto de vista económico no solamente desde el punto de vista de la distribución del ingreso si bien probablemente eso sea esencial desiguales desde el punto de vista de la raza desiguales desde el punto de vista del género desiguales respecto de su acceso a los servicios públicos a la educación y a la salud a la vivienda desiguales desde el punto de vista incluso de su acceso a la seguridad pública hay más policías privados que policías públicos en varios países de América eso es un segundo gran desafío tenemos un desafío tremendo desde el punto de vista también ya lo he dicho y lo he mencionado de la delincuencia y la delincuencia organizada desgraciadamente no es igual en todos los países a veces se dice o felizmente a veces se dice que toda América no, no toda América hay países en los cuales las tasas de criminalidad son aceptables pero al mismo tiempo tenemos algunos en que tenemos las mayores tasas de criminalidad del mundo y ese es otro gran desafío que estamos enfrentando y finalmente está el desafío que es central a mi juicio de la gobernabilidad nosotros no hemos tenido nunca un periodo como el que tuvimos que hemos tenido en las últimas décadas en que la democracia impera en todos los países de la organización ahora por cierto esta organización tiene distintas digamos democracias de distinta calidad de distinto desarrollo pero todavía partamos de un punto en común o dos puntos en comunes en común que son nuestros grandes éxitos de la década primero todos nuestros gobiernos son elegidos democráticamente y nadie cuestiona realmente que esas elecciones hayan sido democráticas el carácter la calidad de nuestra democracia en el mundo hace que América pueda ser considerada la otra región democrática del mundo junto con Europa por otro lado tenemos mucho más estabilidad en los últimos diez años solo dos gobiernos de América Latina concluyeron su mandato anticipadamente solo uno de ellos por un golpe en la década en la década y media anterior eran uno por año uno cada año por lo menos hemos mejorado mucho en estabilidad y esas son dos cosas importantes la democracia da gobierno estable pero al mismo tiempo al mismo tiempo tenemos todavía graves problemas importantes problemas desde el punto de vista del buen funcionamiento de las instituciones democráticas desde el punto de vista del estado de derecho desde el punto de vista de los límites al poder y fundamentalmente y excúsenme que ocupe el término en inglés porque no existe una traducción adecuada tenemos serios problemas de accountability 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 es decir la voluntad a disposición de la autoridad pública a dar cuenta efectiva de la forma en que lleva adelante su gestión de gobierno Guillermo Don el gran politólogo argentino trató este tema de manera muy clara cuando señalaba que algunos de nuestros gobernantes todavía parecen creer que lo importante es cumplir la tarea que el pueblo le ha fijado sin preocuparse demasiado del tiempo que se demoran en cumplirla y de la actividad que desarrollan para ello y eso ciertamente es un problema que de alguna manera une muchas de las dificultades que hemos tenido en las democracias de nuestro continente en el último tiempo ahora yo quiero sostener de nuevo que la forma de resolver estos problemas repito no es la imposición no es la imposición o sea a mi me molesta francamente cuando alguna prensa pretende que nosotros yo recuerdo cuando yo recién llegaba a la OEA tuve que ir a un país de Centroamérica donde estaban a punto de destituir al presidente y el ministro de Relaciones Exteriores de ese país llegó al país antes que yo diciendo va a venir la OEA la insulsa va a venir a imponer el orden no me quería recibir nadie porque aquellos a los cuales se les iba a imponer el orden no tenían el menor interés que este orden se impusiera y cuando yo les dije mire ustedes se dan cuenta que acabamos de tener una crisis en Ecuador acabamos de tener una crisis en Bolivia efectivamente el gobierno del presidente Mesa acaba de renunciar no podemos darnos el lujo de tener otra crisis y me respondieron bueno y si pasó en Bolivia y pasó en Ecuador ¿por qué no puede pasar aquí? nosotros queremos y era efectivamente una crisis seria pero la sacamos adelante estoy hablando de Nicaragua por cierto la sacamos adelante por medio del diálogo nos instalamos en la I por varios meses y eso es lo que realmente funciona no funciona repito la simplemente la la exclusión la admonición el intento de imposición eso en América ya no tiene cabida ahora el diálogo aquí lo hemos practicado mucho hemos tenido diálogo en todas partes hemos tenido diálogo entre los estados hemos hecho cuatro cumbres de las Américas durante los últimos diez años hemos tenido nuestras asambleas generales están todos estos enumerados en el libro el diálogo con otros organismos del sistema hemos tenido el apoyo de los países observadores también un diálogo importante con ellos el diálogo con la sociedad civil el diálogo los diálogos que preceden desde la sociedad civil y los empresarios que preceden a nuestras cumbres y nuestras asambleas hemos tenido un diálogo serio este es el país el organismo donde se dialoga donde se discuten los temas y yo lamento mucho que en algunos tiempos en algún momento haya habido alguna duda respecto de eso porque la gran gracia de la OEA la gran particularidad de la OEA es que aquí todo el mundo puede ser escuchado y sin que haya ninguna dificultad o conflicto entre ellos por el hecho de que cada uno dé su opinión para que haya diálogo la inclusión es esencial y por eso nos hemos esperado esmerado tanto en el tema de Cuba y el sistema interamericano y hemos puesto esto esto está tratado de manera bastante completa en el libro cuando yo llegué a la organización lo digo ahí Luigi estaba a cargo de Luigi Gnaudi que está acá nuestro querido amigo estaba en la Secretaría General cuando yo llegué acá lo recordará había una asamblea general en Fort Lauderdale que era un lugar donde hay una cantidad muy grande de cubanos Miami estaba al lado había seminarios había todo tipo de reuniones en torno a Cuba en torno a la OEA el presidente Bush al inaugurar la asamblea fue muy duro respecto al gobierno de Cuba y luego nadie más habló de la OEA pero nadie más habló de Cuba nadie más dijo una palabra sobre Cuba ni a favor de Cuba ni en contra de Cuba Cuba parecía ser un tema en que ya había un cierto consenso de que ya no se trataba y todo el mundo parecía satisfecho respecto de eso y emprendimos un largo camino que culminó en su primera etapa con nuestra asamblea general de San Pedro azul el año 2009 en que contrariamente a todo lo que se hubiera esperado se levantaron las sanciones a Cuba y se levantaron por unanimidad no hubo ningún país que las votara en contra ni ningún país que se opusiera a ella creo que ese fue un gran logro creo que de ahí empezamos el camino que fue difícil a lo que ocurrió hace pocos días en Panamá con la presencia de Cuba en la cumbre de las Américas camino a medio recorrer que esperamos que como lo ha dicho Luis Almagro se siga adelante con fuerza en los próximos años porque Cuba es un modelo ¿no? es por la simple razón de que el artículo cuarto de la carta de la OEA dice que son miembros de la OEA todos los países independientes de América que hayan firmado su carta y esto es un país independiente que firmó su carta y están dueños de la organización como cualquier otro eso es lo que yo entiendo como el diálogo significativo e inclusivo el diálogo tiene quienes necesitan la inclusión de todos con posterior en este marco que aquí he señalado en que yo enumeré más o menos cuáles eran los grandes criterios están los grandes temas que ha seguido la organización el tema de la paz cuidado a veces se dice si se habla de los cuatro pilares es paz es perdón democracia seguridad desarrollo derechos humanos en realidad es paz y democracia o paz y seguridad no sé si se quiere que sean cuatro pero la paz todavía no existe en nuestra región nuestra misión de apoyo al plan de paz en Colombia lleva ya más de 10 años de trabajo y seguirá ahí han habido problemas que no han tenido que ver con la democracia por ejemplo la negociación entre Belice y Guatemala la misión que tenemos en la zona de Adyacencia el conflicto entre Ecuador y Colombia del año 2007 el problema entre Costa Rica y Nicaragua hace algunos años también son temas efectivamente que tienen que ver con una función fundamental de la organización que es la mantención de la paz y el diálogo y la solución pacífica de controversias en nuestra región hace días atrás presentábamos un libro de Jean-Michel Arrigui y él recuerda que esta es la región no solamente la región que ha tenido menos conflictos entre sus países miembros sino que es la que más usa la Corte Internacional de Justicia tenemos todos los récords en el uso de la Corte Internacional de Justicia somos un continente de paz y queremos mantenerlo así en seguida por cierto están los temas de la democracia la verdad es que yo para esto para no cansar excesivamente al auditorio quiero decir que yo he incluido un informe que el año 2007 presenté al Consejo Permanente evaluando el funcionamiento de la Carta Democrática Interamericana y haciendo propuestas muy concretas que después fueron retomadas en un documento del Consejo en la comisión que presidía Don Hugo de Cela que posteriormente sería mi jefe de gabinete respecto de cómo poder ampliar los usos de la Carta Democrática Interamericana eso todavía está ahí los países prefirieron esa vez reservarse la calificación de cuáles eran rupturas y cuáles no del orden democrático y eso no no cambió pero la Carta Democrática la hemos usado y están ahí todos los casos en que se ha usado y en que los países han solicitado su uso me refería al caso de Nicaragua Bolivia el acompañamiento al proceso electoral y al proceso constitucional el 2005 y el 2008 la asistencia a Haití precisamente para retornar la democracia en el marco de la Carta el restablecimiento de la Corte Suprema de Justicia en Ecuador el año 2005 la crisis institucional en Paraguay la situación que se provocó en Guatemala puntualmente también en el año 2010 etc. la Carta ha sido siempre usada y fue usada en Honduras de manera a mi juicio particularmente eficiente si bien yo argumento en el libro que creo que el retorno de Honduras a la organización demoró más tiempo del que debería haber demorado y eso habría ahorrado probablemente una cantidad de problemas si se hubiera hecho un año antes de lo que se hizo hemos hecho 105 misiones de observación electoral es casi la mitad de la que se han hecho en la OEA desde que se hacen misiones de observación electoral hemos tenido también trabajos fundamentales en materia de cooperación en esta área están ahí los textos yo creo que la estructura de la organización marca bien las cosas que la OEA hace primero la observación electoral pero hemos caminado a la observación electoral un poco más allá ya no es la observación electoral solamente del día de la elección es la observación electoral de todo el proceso y comentarios sobre todo el proceso e indicación de algunos grandes problemas que es necesario atender en cada país como la participación de género como los problemas de la entrega oportuna de los resultados etcétera y al mismo tiempo hemos aprendido un ambicioso programa de validación de validación de certificación a través de la norma ISO de la calidad de los procesos electorales de siete procesos de siete fases del sistema electoral en cada país estamos ya ya lo hemos hecho en Panamá y esperamos seguir en otros países porque estamos convencidos que el mejoramiento sustantivo del sistema electoral en nuestra región es posible y hay un espacio importante en el cual podemos mejorar la verdad que yo no quisiera cansarlos más a ustedes voy a simplemente a decir que en cada área en cada una de estas áreas a las cuales hemos mencionado tenemos programas muy significativos en el área política están también política y jurídica si se quiere el programa de facilitadores judiciales a mi me asombra que haya tan poca gente en la OEA que todavía entiende bien de que se trata este es un programa que tiene diez mil voluntarios en distintos países de América diez mil dirigentes vecinales que son designados por los propios vecinos para atender conflictos y problemas locales entre sus miembros al principio las cortes supremas lo miraban con alguna preocupación decían será alguna forma de justicia alternativa no los facilitadores judiciales tienen muy claro que si el problema no se resuelve va donde el juez pero por Dios que resuelven problemas y que evitan que los problemas vayan a parar a un juez y produjo una ruptura dentro de las comunidades en que viven este programa por lo demás es un programa estrictamente nacido de la OEA fue inventado por un funcionario de la OEA por Pedro Busco se empezó a aplicar en Nicaragua por allá por el año 2005 cuando yo llegaba y hoy día está en todo Centroamérica está en el norte de Argentina está en Paraguay y esperamos que esté pronto en otros países y la verdad es que es una cosa que impresiona y no estoy hablando repito de números pequeños estoy hablando de diez mil nuestra misión de apoyo al plan de paz de Colombia acaba de ser renovada por tres años por acuerdo con el gobierno de Colombia mostrando así claramente la voluntad de ese gobierno de que la OEA pueda participar con toda la expertise que ha ganado estos años en la continuación del proceso de paz nosotros tenemos mucho que aportar en materia de verificación del desarme en materia de reintegración en materia de rehabilitación en materia de devolución de tierras en materia de funcionamiento de los sistemas de justicia todas cosas que caben dentro de este proceso de paz que esperamos que concluya exitosamente si no este año al menos el año próximo el programa de desminado nosotros celebramos hace unos cuatro años ya en Nicaragua o más en una ceremonia en Nicaragua el fin del proceso de desminado en América Central desminar a toda América Central no es no es un tema sencillo no olvidemos que ahí existieron guerras civiles y amplios terrenos que estuvieron así que fueron tratados así pero hemos hecho una contribución fundamental en este momento me enorgullece mucho el trabajo que hemos hecho en los últimos cinco años en los temas de la mujer este era un tema que existía en nuestra organización francamente marcando el paso tenemos la muy valiosa importante convención de Belén de Pará entonces nos dedicábamos a la verificación aplicando la convención de Belén de Pará viendo cómo funcionaba evaluándola eso se mantiene pero bajo la dirección de la actual directora de Carmen Moreno hemos avanzado también en los terrenos fundamentales de la igualdad de la mujer en el trabajo la igualdad de la mujer en la empresa la igualdad de la mujer en la política y desarrollado encuentros importantes a tal nivel de tal manera importante que siendo la OEA hasta hace cinco años atrás uno más de los organismos que trataban los temas de la mujer en América hoy día es aquel al cual todas las organizaciones de mujeres y las organizaciones no gubernamentales concurren de manera sistemática enfrentamos un diálogo complejo en el tema de derechos humanos no es simple conciliar los trabajos y prácticas en materia de derechos humanos cuando ellos nacieron para enfrentar problemas de derechos humanos en dictaduras o en medios de guerras civiles que cuando todos los gobiernos de América consideran que tienen derecho a un determinado tratamiento por ser gobiernos democráticos pero trabajamos incansablemente en esto hasta que conseguimos hasta que la comisión en uso de sus atribuciones sin ningún mandato desde arriba decidió cambiar un conjunto de procedimientos para aproximarlo mucho más a la realidad actual nosotros esperamos también que esto fructifique en el otro aspecto grande que tiene nuestra comisión de derechos humanos el problema grande que tiene y el problema de la participación de todos es una pena que los países que han ingresado a la organización los últimos países que han ingresado a la organización ninguno haya siquiera suscrito a la convención de derechos humanos la verdad es que nosotros quisiéramos que eso ocurriera porque de lo contrario como lo ha dicho alguien la comisión seguirá siendo un organismo centro latinoamericano y eso no es conveniente la comisión no la corte perdón la comisión no la comisión es de todos pero la corte y la convención es algo que tenemos que fortalecer si queremos mantener vigente y vivo nuestro sistema de derechos humanos nuestro programa ciertamente nuestros programas de fortalecimiento de la gestión pública nosotros dijimos hace bastante tiempo que muchas veces los problemas de nuestros gobiernos no eran problemas tanto de corrupción también atendemos la convención interamericana contra la corrupción por cierto sino también a veces problemas de mala gestión y hemos creado un problema un programa al cual adhiere la mayor parte de nuestros países para mejorar la gestión pública de nuestros países para modernizar la gestión pública nosotros esperamos que ese programa se profundice en los próximos años es de las cosas más recientes que tenemos en materia de desarrollo creo que estamos orientando bien toda nuestra política de desarrollo yo creo que ciertamente la OEA no está en condiciones de competir programa a programa con los bancos con el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco de Desarrollo América Latina el Banco Mundial la por cierto el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola y otros que son instituciones o especializadas que tienen mucho más recursos que nosotros para desarrollar en temas de desarrollo pero si es aquí donde se puede realizar primero donde se puede realizar el principal diálogo de las Américas sobre los temas de desarrollo como lo ha estado haciendo la Secretaría de Desarrollo Integral en los últimos años y al mismo tiempo tenemos algunas áreas como la educación el medio ambiente la competitividad en las cuales si podemos hacer un aporte muy fundamental la verdad es que como no quiero seguir el índice de este trabajo yo espero que ustedes se lo lean es medio difícil de resumir está todo ahí o todo lo que yo creo que es importante en materia de seguridad pública por cierto ya lo he dicho nuestro informe sobre droga fue uno de los grandes de los grandes logros de este tiempo pero también lo ha sido la creación del departamento de seguridad pública que no existía cuando yo vine a esta organización nosotros inventamos una secretaría juntando un poco artificialmente la Comisión Interamericana contra el Terrorismo y la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas y le pusimos secretaría y ahí creamos un departamento de seguridad pública que hoy día tiene un funcionamiento bastante pues de mucha calidad y que realiza programas concretos en nuestros países miembros en materia jurídica no olvidemos también el aporte importante de nuestras leyes modelo que sirven por ejemplo en temas de transparencia de acceso a la información a muchos países de las Américas no olvidemos tampoco las convenciones que recientemente hemos aprobado y puesto para la suscripción en materia de discriminación no quiero dejar nada afuera pero tampoco quiero cansarlos a ustedes lo que yo trato de demostrar en este libro entonces es que además que probablemente la gran la gran la gran la gran característica de la OEA es por un lado ser el lugar donde se dialoga el lugar donde las organizaciones donde los países recién efectivamente pueden traer sus temas y dialogar sobre ellos abiertamente sin que nadie se enoje nadie se ha ido nunca para afuera porque no quiere que se trate un tema porque se moleste etcétera la convivencia entre nosotros es buena e incluso cuando discrepamos incluso cuando discrepamos encontramos formas de salir adelante mejor ejemplo cuando fue la crisis de la crisis en Paraguay algunos estaban en favor de una determinada política y otros de otra pero nos arreglamos para salir adelante y enviar una misión de largo plazo para ayudar al fortalecimiento y al financiamiento de la democracia en Paraguay sin que eso provocara ninguna ruptura entre nosotros y con pleno respeto por las opiniones de cada cual esa es una primera parte la otra parte sobre esta riqueza de programas todos al servicio de la comunidad de las Américas y de los cuales quisiera yo quisiera realmente hubiera un mayor hubiera un mayor conocimiento nuestro trabajo concluye con dos apéndices del documento del año 2007 sobre la Carta Democrática Interamericana y en la segunda entrega de la visión estratégica que de alguna manera son los documentos principales a mi juicio de la visión que tenemos una visión efectiva de diálogo repito de diálogo y de inclusión puede ser más lento puede no alegrar no alegrar alguno pero no estamos ya en los tiempos en que uno puede simplemente por una parte hacer solamente discursos sin hacer nada por eso tenemos todos estos programas que legitiman nuestra acción y al mismo tiempo uno puede ya pensar que desde fuera de los países se pueden resolver los problemas internos de los países promovemos el diálogo promovemos la inclusión desarrollamos programas efectivos para resolver los problemas de nuestra gente y los problemas que hoy vive en nuestro continente y lo hacemos en un ambiente y en un clima que más allá de lo que se pueda decir a veces en alguna prensa es un clima grato razonable en que todos los países están representados y espero que dentro de poco estemos todos nuevamente sentados aquí y espero que además esta publicación sirva para responder la pregunta de algún amigo mío que me dio y que es lo que hace 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 muchas gracias secretario general por su presentación estoy seguro que las personas que nos acompañan ahora estarán todavía más interesados en la lectura del libro ahora que me da gran gusto darle la palabra a michael shifter para que nos haga algunos comentarios en relación con la publicación y con la presentación del secretario general michael por favor muchas gracias muy buenas tardes gracias alfonso secretario general muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el libro y bienvenido a todos ustedes estar junto Randín todos embajadores muchos amigos y amigas y Cindy siempre es un placer compartir el panel contigo creo que el presidente Efrae lo dijo lo mejor en su prólogo al libro dijo estos 10 años no han sido fácil yo creo que el presidente Efrae tenía razón no han sido fáciles pero nadie dijo que iba a ser fácil ¿verdad? lo ha generado mucha discusión lo cual bastante positiva pero yo creo que mi punto de partido es tener un poco de perspectiva y poner la discusión sobre el EOA en su contexto en primer lugar cuando antes en otros épocas en otros momentos cuando se hablaba de la OEA también generaba bastante discusión no es nada nuevo no es fácil hacer mutilateralismo durante la guerra fría después de la guerra fría o ahora en un contexto muy distinto siempre ha sido complicado y palabras que usen hoy para aplicar la OEA yo me acuerdo que la ha usado hace muchos años entonces ese es el primer punto segundo punto es que todas las instituciones en el mundo multilaterales creados en un momento están enfrentando enormes desafíos de adaptarse al siglo XXI la OEA no está solo en esto está acompañado con todas las instituciones que todos conocemos a nivel mundial a nivel regional entonces esta organización tampoco escapa esa gran agenda ese gran reto hay un paradoja no sé si es un paradoja o no pero por lo menos me parece interesante que lo que dice este libro muy bien que en estos 10 años donde estaba la Secretaría General ha habido muchos avances importantes económicos sociales en otros temas pero al mismo tiempo ha generado un nivel de fragmentación realmente notable que no se había visto antes y lo que hace es hacer más difícil tener un multilateralismo eficaz entonces hay cosas muy buenas pero también genera desafíos en cuanto al terreno político regional creo que más fragmentado que nunca y con muchas direcciones distintas muchos caminos distintos y en un momento cuando la tarea de una institución multilateral este hemisferio es más importante más urgente que nunca porque los temas están ahí los temas que estaban hace décadas están más urgentes hoy que nunca de comparar en todos los temas pero al mismo tiempo en un terreno político bastante fragmentado me parece que es un momento de prueba hoy día no solamente para la OEA mirando para el futuro pero para otros organismos que han surgido en los últimos años UNASUR CELAC otros que todos conocemos está por verse si pueden responder al desafío que se presenta hoy día y vamos a mirar con mucho enderezo en los próximos años sin embargo como dice el libro muy bien la OEA tiene ventajas notables que los distinguen de otros organismos tiene la única jurisprudencia en el hemisferio nadie puede competir con la jurisprudencia de la OEA tiene un marco normativo en materia de derechos humanos democracia y todo eso que es la envidia del resto del mundo cumple importantes tareas por las cuales están señalados en este libro muy bien observación electoral ha sido pionero en la observación electoral en su referente para otras regiones y también por supuesto derechos humanos y libertad de expresión y otros temas también creo que es muy difícil para cualquier otro organismo competir con esos temas tan urgentes o sea son fundamentales lo que ya también ha sido parte de durante los últimos 10 años de como dice el secretario general cuatro cumbres empezando con argentina terminando con el último de panamá yo creo que ahí si uno compara argentina con panamá se puede haber algún avance que refleja en algunos logros importantes primero ese tema de cuba que ha sido mencionado por el secretario general en su presentación y también está muy claro en el libro que es un tema difícil complicado pero hay que reconocer que desde que asumió el secretario general siempre ha planteado ese tema sobre el tapete y el resultado hemos visto en el 17 de diciembre el año pasado y la cumbra semenes que se para más y ahora tiene una opinión favorable en casi todo el hemisferio con muy pocas voces de crítica y esto es un tema que hay que reconocer que ha sido prioritario en los últimos 10 años para que haya diálogo interamericano para que haya integración real con todos los gobiernos en el hemisferio y el último es quiero subrayar lo que acaba de decir el secretario general el tema de drogas es un estudio también fue mandato de la cumbre de las américas de cartagina en 2012 dice bueno la OEA se encarga de hacer un estudio serio sobre el tema de drogas el tema de drogas lo cual está vinculado con violencia de criminalidad es la región más violenta en el mundo lo cual es un riesgo mayor para la gobernabilidad democrática no hay un riesgo mayor y la OEA cumple la tarea una tarea muy seria y con estudios con escenarios con datos involucrados los mejores especialistas en todas las Américas sobre este tema a mi me parece que esto refleja la función que debería cumplir la OEA mirando para el futuro y también es importante que hay una mejor comprensión de lo que es la OEA y yo estoy sorprendido viviendo en Washington que tantas conversaciones cuando gente dice la OEA debería ser eso la OEA debe ser eso ¿por qué no hace esto? ¿por qué no hace esto? uno escucha esas voces y la respuesta es muy sencilla la OEA es de todos o sea ¿por qué no hace? no es que ¿por qué no hace? es ¿por qué no hacemos? y este me parece que es un problema que tenemos que aprender porque eso si eso tiene esperanza de prosperar aprovechando los momentos que vienen tiene que haber una responsabilidad compartida y no puede haber gente y dice la OEA debe ser bueno si un gobierno dedica 60% del presupuesto de la OEA también tiene un papel en desarrollar propuestas constructivas en un momento difícil y yo creo que lo que ha dicho Alberto Camargas Alberto Lleras Camargo tiene más relevancia hoy que nunca que eso refleja los gobiernos en el libro se habla mucho de los cambios en América Latina el Caribe en los últimos años pero Estados Unidos también ha cambiado mucho falta mencionar sobre el impacto de la crisis financiera en este país en 2008 2009 y el cambio aquí en el clima de Washington es una ciudad que creo que todos que vivimos acá muchos años reconocimos como más poderizado más dividido con un con un ambiente difícil de trabajar y lograr consensos antes era más fácil esto es un factor importante porque si bien es cierto que la OEA es el único foro donde Estados Unidos y Canadá se sienten con iguales con los otros países del hemisferio y Estados Unidos no juega el papel que jugaba hace tiempo pero todavía es un actor importante y tiene que realmente reconocer que está en su propio interés es dedicar recursos y dedicar interés en fortalecer la capacidad de la OEA bueno voy a terminar yo creo que el reto es aprovechar este momento difícil para construir una OEA que es más relevante más creíble y más eficaz el objetivo del secretario general José Miguel Ansuza por 10 años ha sido exactamente esto y él sabe mejor que nadie que el camino correcto en general es lo más difícil también entonces termino diciendo como dijo el presidente Lula en su pueblo comrade Ansuza dice por lo menos la traducción comrade Ansuza compañero Ansuza muchas gracias por su gran esfuerzo incansable siempre abierto a participar en eventos organizados por centros dedicados a América Latina y como dice el libro sin diálogo no hay igualidad democrática es esencial muchas gracias muchas gracias muchas gracias Michael por tus palabras y tus comentarios y ahora le ofrecería la palabra a Cindy para que nos haga sus comentarios muchísimas gracias Alfonso gracias al secretario general por esta grata invitación gracias a Jane por ayudar a organizar este evento voy a hablar en inglés voy a ser muy breve porque yo veo pues la gente comenzando a salir es el final de una tarde larga para muchos de ustedes así que no voy a abusar de su tiempo bueno entonces desde afuera quisiera mencionar lo que se nota como los principales logros de la OEA durante el mandato del secretario general bueno primero estoy traduciendo a mis notas primero yo creo que hizo una contribución enorme al hemisferio en la materia del debate sobre las drogas obviamente fue un mandato de la cumbre de las américas en 2012 en Cartagena de Colombia pero yo creo que la OEA realmente con responsabilidad y con solidez ha producido un informe que ha servido para empujar y fomentar un debate en toda la región además en el tema terrible de la inseguridad ciudadana la violencia muchos Michael y otros han mencionado que es el hemisferio el continente más violento del mundo la OEA también ha jugado un papel importante en señalar y crear análisis y propuestas profundas sobre cómo enfrentar este desafío lo ha hecho conjuntamente con el PNUD con otras instituciones a veces con la CEPAL y yo creo que esto también ha sido un gran logro ha jugado un papel protagónico en vigilar y tratar de mantener la tregua entre las maras en El Salvador fue una tarea muy difícil obviamente no ha tenido los resultados que todos esperábamos pero en su momento fue una entidad ideal para acompañar este proceso bueno voy a pasar porque mis notas están en inglés yo creo que sería más rápido la OAS ha tenido una primordial rol en overseeing electoral missions en los países de la hemisfería no institución en los Estados que tiene la capacidad o la experiencia de la OAS no solo de sus propias de los expertos pero también de los líderes de los líderes de los de la hemisfería de la OAS undersecretary general Insulza mandate has created seminal works foundational works really on the state of democratic governance in the region and as secretary general pointed out on the key challenges of fostering governance security and equity in the area of the maintenance of peace I think the MAPOEA the mission to support the peace process in Colombia through the demobilization of the AUC the paramilitares has also been a remarkable success and one of the little known or lesser known success stories of the organization there has been a steady defense of the institutions of the key of key governance the Rapporteur for Freedom of Expression the Inter-American Commission for Human Rights the Inter-American Court it has not been easy given the fragmentation that others have talked about to maintain the independence of these OAS bodies and yet that has succeeded and that is something to be proud of and to continue to struggle to defend there has also been under your mandate a fight for a unified America the OAS is not only the only regional organization in which the United States and Canada participate as full partners but now increasingly one that includes Cuba and this has been not only the historic contribution of the most recent summit of the Americas but also a principle on which the Secretary General has staked significant political capital and personal prestige in the practice of diplomacy the OAS has also been one of the go-to places when conflicts emerge in the hemisphere whether in Paraguay or Honduras one can criticize whether or not this course or that course should have been taken at any particular moment but no one denies that the OAS has been an institution that has served the hemisphere in this capacity therefore what are the principal challenges going forward as many have mentioned this is a unique moment the decade the golden decade of the first decade of this century has come to an end countries are facing not only expanded expectations of and demand for citizenship and for inclusion both economic and political and social by their populations but they're doing so in a time of fewer economic resources and a decline of not only the regional but in certain senses the global economy so in this context there will be I think even more governance challenges going forward more security challenges in the area of citizen security and organized crime so what is the challenge of this institution I think one is to sharpen its focus on the key institutions of democratic governance not only pointing out the deficits of democracy that afflict countries throughout the region including my own here in the United States but identifying the principal ingredients of democratic institutional construction what is the path forward what is the virtuous combination of leadership resources and technical capacity it will also be important in this forthcoming period to continue to reinforce the independence of the human rights mechanisms of the OAS there is a common agenda that's reflected in the democratic charter but there is not always an agreement on how democratic rights should be fostered protected or even in some ways defined and it will be a growing challenge to live in this tense space between as the secretary general pointed out between the defense of the sovereignty of the nations of the hemisphere and the defense of human rights and democracy the challenge is not to deny that tension but rather to embrace it and to look for ways to advance the mandate with creativity with patience and with a commitment to fundamental values I think it will be an increasing challenge to recognize the three pillars that are pointed out in the book of democratic governance and accountability of citizen security and of equity in the challenging environment going forward it is an agenda that requires an inclusive agenda that continues to emphasize race gender and ethnicity issues which will become more difficult in the decade ahead thank you very much for this opportunity muchas gracias Cindy por tus palabras tus comentarios quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer tanto a Michael como a Cindy el apoyo que nos han prestado durante todo este tiempo esta administración tanto en lo personal como institucionalmente el diálogo interamericano el Wilson Center sus contribuciones han sido magníficas así que muchísimas gracias yo sé que Michael se tiene que retirar que tiene otro compromiso así que le agradezco por habernos acompañado de sus contribuciones muchas gracias el secretario general el secretario general ha accedido a tomar algunas preguntas y recibir comentarios de la sala así que pediría por favor que levanten la mano yo les voy a asignar el micrófono y también les pediría que se identificaran y que fueran breves en su en su pregunta o comentario por favor hay alguno que quisiera por favor al doctor Villalobos director general del instituto interamericano para cooperación para la agricultura muchas gracias más que una pregunta yo quisiera tomar la oportunidad de agradecer expresar a nombre del instituto que represento y el mío propio mi agradecimiento a la gestión del doctor Insulza como yo lo señalaba esta mañana en ocasión de la presentación del informe del ICA que el trabajo que hemos desempeñado juntos nos ha permitido al ICA sentirnos más cerca del sistema interamericano gracias precisamente a la apertura que nos dio el doctor Insulza de modo que esta es una gran oportunidad para agradecerle por esa apertura muchas gracias y su agradecimiento que me abre la puerta también para aprovechar y agradecer a todas las organizaciones que hacen parte del sistema interamericano por esa gran colaboración que hemos tenido alguna otra pregunta comentario por favor aquí el representante alterno de Colombia muchas gracias alfonso José Luis Ramírez de la misión de Colombia de la OEA secretario una pregunta periodística se va usted que es lo que hubiera querido hacer que no pudo hacer gracias qué es lo que ¿qué es lo que hay que hacer la pregunta? Víctor sus palabras en realidad hemos cooperado muy bien con el IICA lamento esta mañana que tenía yo un compromiso ya de mi partida estoy yendo en 48 horas entonces era medio difícil estar en la presentación del informe yo hubiera querido muchas cosas que ojalá se pudieran lograr en el próximo periodo o más adelante hubiera querido que un grupo importante de países que no han ratificado la convención de derechos humanos lo hubieran hecho ciertamente creo que eso es lo que fortalece el sistema este sistema como cualquier a lo que yo me refería respecto del caso de la OEA como tal la inclusión también requiere una mayor inclusión estemos todos ahí no tiene ningún sentido que existan algunos países que todos los países dependan de la comisión pero luego cuando en la comisión no se obtiene un resultado algunos alguien quiere ir a la corte para algunos países puede ir a la corte para otros no eso ciertamente es una cosa negativa hubiera querido ver eso francamente en el caso de Cuba creo que hemos avanzado bien no creo que sería prematuro pedir un avance mayor yo estoy muy contento de lo que hemos logrado hasta ahora hubiera querido desde luego resolver los problemas materiales de la institución ahora yo pero he llegado a convencerme que son casi naturales por desgracia o no sé si por desgracia la OEA depende de las cuotas de sus estados miembros por su naturaleza depende de lo que los estados miembros estén dispuestos a pagar a ella mientras eso no cambie vamos a depender permanentemente de la situación económica de los países cuando yo llegué a la OEA había muchas más cuotas atrasadas que ahora pero de pronto empezaron todos a pagar y yo casi me sentí impresionado confieso que con un poco de vanidad y que bueno me quieren apoyar la verdad es que la situación económica del continente era muy buena en ese momento por lo tanto algunos países que estaban atrasados pagaron dos y uno hasta tres cuotas en un año hoy día yo creo que todo lo contrario creo que probablemente vayamos a ver mayores dificultades pero yo era que yo quisiera buscar alguna forma de estabilizar el ingreso y al mismo tiempo ya que lo mencionó alguien creo que Michael lo mencionó quisiera tener una mejor distribución en el sentido que no es bueno que un país pague el 60% de las cuotas de la organización he propuesto de Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos eso le parece bien que sea la misma cantidad de dinero que sea la misma cantidad de dinero pero que eso sea un 50% y los otros países se hagan cargo del resto con lo cual resolveríamos una cantidad de problemas económicos y resolveríamos también problemas de equilibrio político hubiera querido ver la paz en Colombia por cierto hubiera querido ver la paz en Colombia pero creo que la voy a ver así que no estoy y por lo demás yo creo que finalmente en estos organismos y en todo sistema democrático lo único que vale es saber si las cosas están están mejor ahora que cuando llegué cuando llegaste yo pienso que están mejor y tengo la esperanza de que cuando Luis concluya su gestión esté todavía mejor que la voy a siga progresando por lo tanto no me preocupa que algunas cosas queden a medio camino así que esa sería más o menos mi respuesta parece que todo ha quedado muy claro secretario general no sé si quiere dar alguna palabra bien complicados esto es muy muy intenso yo sé por ejemplo le agradezco mucho a la cantidad de embajadores que vinieron porque han tenido un maratónico consejo permanente hasta poco en pocos momentos atrás y a todos los demás que han estado aquí a mis amigos que están aquí también y quiero decir que yo me voy contento o sea creo que 10 años es más que suficiente yo creo que en democracia precisamente los ciclos vienen y se van y a cada uno le toca hacer lo suyo me alegro mucho de que llegue una nueva administración creo que después de un cierto número de años 5 o 10 es lo que decidan van a descubrir que cuando uno termina cree que sabe mucho más de lo que la organización de la organización que lo que sabía al principio pero al mismo tiempo se necesita vigor y disposición a seguir haciendo las cosas permanentemente yo nunca he entendido muy bien a la gente que se reelige tanto creo que después de un cierto tiempo es bueno es bueno cambiar de mano es bueno dar un ciclo por cumplido y irse a hacer otra cosa así que yo quiero decir que sí y han sido como dijo Michael tiempos y tiempos difíciles han sido complicados de otra manera sería muy aburrido realmente si fuera todo fácil sería muy aburrido y llega el momento de irse y yo me voy muy contento no tengo no tengo no tengo digamos razones para irme ni triste ni amargado ni preocupado me voy muy contento y le deseo a los que están el mejor el mayor de los sectos y espero que este libro sirva efectivamente para lo que yo quiero que sirva que es para entender de qué se trata esto de la OEA yo estoy seguro que en ese sentido sí hemos hecho una buena contribución muchas gracias muchas gracias a usted aplausos 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 aquí